Con la cerveza Encontramos amigos Amigues de amigos Salud, salud Alicia Cunel Para todos los cheleros, cerveceros, que toman por cajas Salud, salud ¡Échale, échale, échale! Tomando cerveza, tomando licor ¿Qué pasó, qué pasó? Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal Me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal Me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Te conocí Ahora, ¿cómo me pagas, traicionero? Y así tomando la cervecita también Se olvida Una cajita a su cuenta de Yolo Batapur Y una cajita a mi cuenta Toma tu chela, toma tu chela, toma tu chela Salud, salud Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocido, ingrato, amor Malagradecito, me pagaste mal Me pagaste mal Yo te dije, yo te dije Ya no quiero este chiquillo Porque tiene otra dueña Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera, que me ame Ya no quiero este chiquillo Porque tiene otro sueño Mejor me busco otro chiquillo Que me quiera, que me ame Aquí te presento al chacho Está gordito y la billetera bien prensa Así, así Cadera, cintura, cadera, cintura, cadera Y para Richard, Rua de Calle Tengo la vida y me trae a la televisiva A todo ritmo Va, 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 va Toma los sombritos, mueve los sombritos La cinturita, la cabecita Con este buen ritmo Con mucho sabor Con mucho sabor Rito Rojas En Taki, Perú Dale más, dale más, dale más No te chupes Hasta las cinco de la mañana Un poquito más Bailamos contigo, Alicia Tule ¡Adiós! 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 ¡Adiós!